y i i i i i i i i i vamos a buscarla estoy feliz parece ahí para que la mire Santiago mire puedes agárrala eso se sienta la agua a ver eso no tenemos que ser no no eso no 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 12 12 12 13 Vamos a enterarle el dedo a Santiago Santiago, ¿Quién llegó? Dios mío, papá, tengo como un tello, papá, tengo unos tellos, mami Mami, tío, papá